¡Levántate, Homero! ¡Es hora! ¡Rápido, se pase el día! ¡Qué bien! Mi papá está muerto. ¿Coniste un emparedado gigante otra vez? Emparedado. Día de campo de la compañía. Caray, yo no sé qué hacer con este enorme emparedado. Yo tengo una idea. Llevas una semana comiendo eso. La mayonesa se está echando a perder. Medio metro más y lo pongo en el refri. Homero, encontré esto bajo la alfombra. Creo que deberías tirarlo ya. Escucho la sugerencia. Marge, quiero estar a solas con él un momento. ¿Te lo vas a comer? ¿Te ves muy mal? No me importa. Voy a ir al Parque Frenesi. ¡Qué frío! Tienes los labios morados. Mejor quédate en casa. ¡No! Parque Frenesi. ¡Calla, voy! Muchas gracias por ofrecerte a llevar a los niños. Vamos a divertirnos, ¿verdad, niños? Por ir al Parque Frenesi aguantarías al propio Satanás. Así se habla. Hasta la noche. Adiós, papá. No comas sólidos. Pero me encantan los sólidos. Vamos a estar tristes sin tipa. ¡Ve! Ni todo por tu culpa. Eres... Ay, no puedo enojarme contigo. ¡No! ¡No!